El tenor italiano más famoso de la historia y una de las voces más célebres de la ópera llega al Teatro del Globo de la mano de Rodrigo Fornillo. Hoy en Musicales Baires te invitamos a que seas parte del detrás de escena de Farinelli, El Castrado. Estoy en el camarín de Rodrigo a punto de convertirse en Farinelli. A punto, sí, sí, sí. Acá a medio tunear. Ya falta una hora nada más y salimos a escena con este gran restreno después de cuatro años. La verdad que un placer, un placer volver a escena. ¿Y en qué momento te surgió la idea de hacer una obra, un musical con este personaje, con Farinelli? Y yo siempre, yo soy tenor, ¿no? Pero siempre jugando, cantaba como contratenor. Y un día, bueno, en el Empire, que fue el primer teatro donde esto se creó, me habían propuesto y teníamos las ganas de hacer un recital de música barroca. Me parecía sumamente aburrido. Y dije, ¿por qué no puedo hacer un musical sobre la historia de este personaje? Porque no sabía cómo meter mi contratenor en cualquier musical. Y dije, bueno, la historia de Farinelli. Y ahí es donde lo convocó a Rolo. Le digo, ¿te interesaría escribir una historia sobre el castrado, Farinelli? Bueno, hablamos, se la puso a escribir y así empezamos a crearla. Rolo Sosiuk, encargado de la dirección de este musical, ¿cuál fue la primera idea para escribir sobre él? Lo primero que me vino es que era un personaje incestuoso. Digamos, tenía una relación incestuosa con su hermano y era muy particular. Era un lugar bastante oscuro y desde ese lugar, digamos, espiralado empezó a salir toda la historia de este personaje. Digamos, la forma que él tenía de conectarse con la sexualidad a través de su hermano. En realidad nosotros partimos de la biografía de Karlo Brodsky y obviamente hay cierta cuota que sale de la cabeza del autor, que es Rolo Sosiuk, también para no hacerla tan pesada para la gente. Entonces hay un poquito y un poquito, pero la verdad que lo que sucede con el hermano es verdad. O sea, el hermano Ricardo se sentía a la sombra y justamente con las mujeres tenían esta extraña relación en la cual empezaba la relación uno, la seguía el otro y era ahí todo un caos emocional que ni ellos lo tenían claro. La realidad es que pasó, no estamos inventando nada. O sea, todas las escenas que hay de desnudos en la obra y más sexuales no están puestas por poner. Esa es la verdad, porque sinceramente la obra no lo necesita. Está porque justamente era lo que perturbaba a este hombre. O sea, ver a la gente gozar, ver gente desnuda y él sentirse una cosa vacía. Entonces lo mostramos justamente como contraste. Y eso a mí como actor además me sirve mucho. Estoy con Penélope, puedo decir la protagonista femenina de Farinelli. Contame un poquito de tu personaje. Mi personaje es Alexandra, es una mujer muy ambiciosa. Y ella quiere meterse en la cama de los Broski para encontrar poder. Es muy malvada. ¿Cómo fueron los ensayos y encontrar este vínculo enfermizo? Fueron unos ensayos muy, muy fuertes. Realmente el trabajo de Rolo con Rodrigo y con Agustín que hace Ricardo fue muy profundo. Muy físico, porque encontrar este temperamento en los personajes no es nada fácil así de la nada. Mucho trabajo e íntimo. De esa forma se fue logrando con todos los personajes y todas las escenas. La verdad que fue un hermoso trabajo. Muy arduo. Quiero saber cómo te transformás en tu personaje. Es difícil de explicar. Se da de una manera que la misma situación te va llevando a eso después de haber trabajado muchísimo con la escena y en lo que está pasando, en la situación que está pasando realmente. Entonces es imposible no estar ahí en esa situación. Es más allá de la explicación. Rodrigo Fornillo es músico, cantante, actor y experto en la viola, instrumento que ejecutó durante varios años en la Orquesta del Colón. Cuando él comenzó a entusiasmarse con el personaje de Farinelli, convocó a Rolo Sussiuk para que le diera marco a una obra. El resultado es este musical barroco para el cual Rodrigo escribió 30 partituras. ¿Fue difícil hacerlo sonar barroco? Por un lado sí, por otro lado no. Si bien muchas de las canciones están inspiradas o tienen un estilo cuasi barroco, no deja de ser un poco el estilo melódico pop balada de muchas canciones. Entonces el toque barroco vino por el color de las cuerdas, el clave. No es una ópera barroca, pero tampoco es un musical pop con cuatro violines y un teclado. Es una cosa rara, un híbrido. Quiero ver los trajes de Farinelli. A ver, mostrame un poco. Bueno, los trajes son de Calandra Hock, que son quienes hicieron el vestuario. Este es el vestuario con el que abro. Bueno, acá está solo el saco, después tengo el chaleco, todo por ahí. Después este es el traje del palacio. Mira lo que es este. No, no, no. Cuando llegan al palacio y se encuentran con Händel. Este es el traje del Lasha, que es el Gran Aria. Que esto, bueno, va con una capa roja gigante. Es alta costura, en realidad. Es toda alta costura. O sea, no solo lo mío, lo de todo el elenco. Bueno, yo tengo más cambios, pero lo de todo el elenco es impresionante. Y teniendo este instrumento tan particular que tenés, ¿cómo haces para entrenarlo, para cuidarlo? No lo cuido lo que debería. No, no lo cuido lo que debería porque doy muchas clases de canto. No salgo. Tengo muy poca vida social, pero es verdad. O sea, salgo muy poco, trato de no estar en lugares donde hay mucho ruido para no forzar la voz. Los chicos a veces, después de los ensayos, salen a comer. Me dicen, ¿por qué no vinís? Y yo le digo, no, chicos, porque necesito cuidarme, quedarme adentro de casa. Porque además uno es humano y salís, y para estar así, mejor no salir. Así que nada, es eso, es cuidarse mucho. ¿Y cómo crearon el vínculo con Rodrigo, de estos hermanos incestuosos? Bueno, fundamentalmente hay una, me parece que para que haya un buen trabajo escénico y que se vea un buen producto, creo que tiene que haber una muy buena relación detrás del escenario y detrás de escena. Tenemos una relación bárbara y eso posibilita que las cosas en escena resulten ser fluidas. Ese es el intento. En muy pocos momentos hay textos, en algunos muy pequeños, siempre con música incidental, pero cantan y cantan bastante los actores. Así que eso para mí es un placer muy grande porque son muy buenos cantantes y la realidad es que están la hora y media, hora 45, casi cantando todo el tiempo. ¡Ale, amén, amén! ¡Ale, amén! ¡Ale, amén! ¡Ale, amén!